Música Hoy en diputados, la micro, pequeña y mediana empresa Diputados locales aprobaron la creación del organismo público descentralizado Fondo de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa del Estado de Guerrero Propuesta por el diputado Silvano Blanco de Aquino Toda la información en la edición impresa en unos instantes más Ya estará a la venta la edición impresa de hoy Espérela en los carros de sonido con su mociador favorito Y en los puestos de revista de la ciudad Recuerde, el diario de la tarde Voy, yo regreso Música